En la prevención del suicidio, todo el mundo es importante, todo el mundo, no solo los profesionales de la salud mental, que obviamente son importantes, pero todo el mundo. Y en una etapa como es la adolescencia, donde realmente las personas más importantes para el adolescente es su grupo de amigos, su grupo de iguales, sus compañeros de clase, sinceramente pienso que quien más puede hacer y quien antes puede detectar alguna señal y quien antes puede parar este proceso, pueden ser los amigos, pueden ser aquellas personas de confianza de la persona. Entonces, yo sí que lanzaría un mensaje de que es que realmente todos podemos hacer, nadie no puede hacer nada, todo el mundo puede hacer alguna cosa y especialmente en la adolescencia pienso que es muy importante el grupo de iguales, los amigos. Y sobre todo el romper esta cosa de muchas veces el de guardar el secreto, ¿no? Que pasa con los amigos y pasa también a veces incluso con los profesionales. Es de, sí, está muy bien que podamos realmente hablar un tema que quede entre nosotros dos y tal, pero cuando es un tema que implica y que pone en riesgo la vida de la otra persona, aquí hay un salto cualitativo importante. Entonces, en este momento, más que nos pese, más que esta persona se pueda enfadar, el coste-beneficio de esto es, vale, se puede enfadar conmigo, pero evito que pueda llegar a hacer un intento, que pueda acabar con su vida, es mucho mayor el beneficio, que es evitar que esta persona se quite la vida, ¿no? Que acabe con el sufrimiento. Entonces, creo que aquí hay que lanzar el mensaje de, ostras, donde podamos evitar que una persona haga un intento de suicidio, más que se pueda enfadar, más que pueda, porque el enfado se le puede llegar a pasar. Es una cosa seguramente temporal, pero el que pueda acabar con su vida no es algo temporal, es algo definitivo. Entonces, esta balanza es importante hacerla, este coste-beneficio, pros y contras, creo que esto hay que plantearlo así, tal cual.